Banda como estan? Sean todos bienvenidos a este nuevo video en el canal de Nacho Retro En el video del dia de hoy te voy a enseñar como conectar un mando bluetooth a un emulador en PC que se llama Project 64 Y bueno lo primero que tenemos que hacer sera en la computadora poner el bluetooth Y en nuestro control vamos a presionar el boton grandote que esta en medio y el boton rosita al mismo tiempo Para que el mando empiece a buscar dispositivos a los que pueda conectarse Banda Vamos a ponerle agregar un dispositivo en la computadora y esperemos a que reconozca el control bluetooth Y aqui esta V013 el nombre de nuestro control le picamos y ya esta el dispositivo esta listo Ahora Banda vamos a nuestro emulador de Nintendo 64 vamos a picarle en listo Y nos vamos a nuestro emulador Y bueno Banda parece que primero va a haber una Pues como para que ayudes a los desarrolladores no? Del emulador nosotros vamos a dejar que pase el tiempo son 30 segundos Y bueno Banda vamos a hacer un corte y ahorita nos vemos Y bueno Banda ahora es momento de abrir un juego Vamos a poner por ejemplo el de Mario Kart 64 Banda que es muy buen juego Vamos a irnos a opciones en nuestro emulador y le vamos a picar en input settings Aqui adentro vamos a emular bueno no a mapear nuestro control Y pues bueno Banda vamos a empezar con la cruceta va hacia arriba Ahí esta después hacia abajo el pad digital o la cruceta es lo mismo Hacia la izquierda tambien Y falta a la derecha Ahí esta a la derecha A continuación el análogo osea pues la palanquita principal Hacia arriba También hacia abajo A la izquierda Y por ultimo a la derecha banda Este emulador es un poquito mas tardado mapearlo que otros Pero tambien sirve El boton L vamos a ponerlo como L2 Y el botón R vamos a configurarlo como R2 Los botones C son los botoncitos color amarillo que estan en el mando del 64 Y nosotros vamos a usarlos con el control Bueno con la palanquita derecha Ah nos confundimos un poco Banda Y suele pasar eso a veces Hacia abajo Este va hacia arriba Ahí esta nos habíamos confundido no pasa nada También vamos a la izquierda Y por ultimo a la derecha Como siempre banda También vamos a poner los botones B y A Del control de 64 Y vamos a poner B como A Y el A lo vamos a poner como B En nuestro mando Por ultimo falta Start Vamos a ponerlo como el Start de siempre Y en Z vamos a dejarlo como R1 Y vamos a probar nuestra configuración banda A ver que tal quedo Bueno si quieres ver el juego en pantalla completa Vas a irte a opciones y le pones en Full Screen Yo voy a dejar así esto porque si no me echa a perder la grabación Y bueno banda vamos a ver que tal nos quedo Vamos a ponerle Start Y pues parece que va jalando muy chido Le presionamos Start otra vez Y bueno banda como puedes ver Y parece que va muy bien Vamos a ponerle en 100 Para que haya un poquito mas de reto Y vamos a poner a Yoshi banda Como debe ser Recuerda poner en los comentarios cual es el monito Que escoges en Mario Kart Y yo a mi me gusta mucho Escoger a Yoshi Y bueno vamos a ver que tal nos va en esta carrera Vamos a pisarle a todo lo que de Oh no banda Cuidado Y va sale Vamos ya mas o menos Se donde picarle Vamos a irnos con todo Y vamos a ver si podemos ganar esta primera carrera Charros Nos pasamos de un cubito Y bueno vamos a ir Haciendo unos derrapes bien chidos En la curva Vamos a ver si podemos alcanzar el primer lugar Que parece que lo lleva el honguito Y bueno vamos al tunel Cuidado que casi ese plátano Nos golpea Vamos con todo Vamos con todo Oh cuidado cuidado Unos malos derrapes No pueden permitirse en Mario Kart Y vamos en segundo lugar El honguito nos lleva un poco de ventaja Vamos a tirarle un caparazón rojo A ver con cual botón es A ver si es con L No Es con el botón Z Pero le dimos a Bowser Nadie sabe como ni porque Tal vez el estaba un poquito mas adelantado Que el honguito Sin embargo pues ahorita Que se prepare Toad Porque lo vamos a alcanzar Como debe ser Ahora nada mas me acuerdo Con cual habíamos puesto Ah si cierto Es con el botón Z Para los poderes No me acordaba Bueno aquí tenemos Tres caparazonazos rojos Listos para usarlos Ahora solo tenemos dos Y tenemos una estrellita Que buena suerte la nuestra Ahorita Ahorita que se espere Ahorita que se espere El honguito Damos una vuelta bien chida Y vamos con todo Aventamos el siguiente Caparazón de tortuga roja Y bueno banda Que da la ultima vuelta A ver si podemos hacer algo Para llegar en primer lugar Activamos nuestro superpoder Y como los reyes que somos Vamos a cortar bien chido Y ahí esta banda Parece que nos salio bastante bien Nuestra jugada Aguas cuidado Un platanito Nos puede echar a perder La carrera completa Seguimos corriendo Con todo Con todo Con todo Y tenemos un caparazón rojo Lo podemos utilizar Para protegernos Al final De la carrera O para tratar De molestar A los competidores Que vayan Atrás de nosotros Y no La regamos Y bueno Banda Como vieron esto Y bueno Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy Recuerden que Si les ha gustado Pueden dejar un like Suscribirse Compartir Con todos sus amigos Yo soy Nacho Retro Banda Y esta ya se la saben Nos vemos Hasta la próxima